Hay un punto en el reloj, dándole cuerda a un reloj, de los reloj del día o de la noche Dándole cuerda a un reloj, de los reloj, reloj que marca la hora Dándole cuerda a un reloj, que se agustan las agujas Y dándole cuerda a un reloj, de los reloj para dibujar las voces Dándole cuerda a un reloj, de los reloj, reloj que marca la hora Dándole cuerda a un reloj Y a las cinco de la mañana irándole cuerda a un reloj, de los reloj fue que a mí me despertó Dándole cuerda a un reloj, de los reloj, reloj que marca la hora Dándole cuerda a un reloj Y le digo a mi morenita y dándole cuerda a un reloj, de los reloj, de los reloj, reloj que marca la hora Dándole cuerda a un reloj Y le digo a mi morenita y dándole cuerda a un reloj Y a las cinco de la mañana irándole cuerda a un reloj, de los reloj, de los reloj, de los reloj que marca la hora Dándole cuerda a un reloj, de los 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 reloj que marca la hora Dándole cuerda a un reloj, de los 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 reloj que marca la hora Dándole cuerda a un reloj Dándole cuerda a un reloj, de los 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 reloj que marca la hora Dándole cuerda a un reloj Yo también la acusaría y dándole cuerda a un reloj, 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 pero volando no puedo Dándole cuerda a un reloj, 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 que marca la hora, dándole cuerda a un reloj Eh, mira que aquí en Venezuela, dándole cuerda a un reloj, 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 ya tenemos un relojito Dándole cuerda a un reloj, 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 que marca la hora, dándole cuerda a un reloj Eh, mira que aquí en Venezuela, dándole cuerda a un reloj, 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 desde aquí hasta el infinito Dándole cuerda a un reloj, 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 que marca la hora, dándole cuerda a un reloj Gracias.